ZAPATEYLE Y ahí lo van para toda la raza galifellera viejo Arriba Michoacán y arriba los aguacates parientes Que suenen macizos los rosa blanca viejo Los espectaculares Y ahí nomás que chulada Bien sillese en los cuacos y póngales una bailada pariente Si es duro que se oiga Tráigase los botes compa Reinalo El rey de Michoacán Y con esto nos vamos Desde Michoacán hasta Tijuana, sí señor Y ahí nomás para la raza galifellera con Patini Y esto es lo que sacó la cuchara pariente Ahí nomás Si no tiene el ojo pa Reinalo Qué bonitos trenes a tu viejo Casi nadie Y vámonos con los enfiestados con la banda Hasta Querétaro pariente Saludos a la raza pachaquera Tráigase los botes compa Reinalo Y mi compa Alex que no se quede atrás viejo Vamos agarrando la fiesta Y saludazos a la familia Ochoa Hasta San Juan Nuevo Puro Michoacán oiga Y un saludo a la familia Ochoa Y también a los Hernández Bala de bolachos Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal!